¡Muy buena organización en cuanto a la salida! Los niños formaditos desde un inicio, en el autobús siempre estuvieron con dinámicas. Desde la formación divertida, manejando sus inquietudes, su energía, su entusiasmo que traen. Todo perfecto, los chamacos están felices, están mega divertidos. Qué bueno que estuvimos informados durante todo el viaje y eso da mucha satisfacción y seguridad para los próximos. Creo que súper fenomenal. Estuvo muy bien, nosotros bien confiados, bien seguros mis hijos. Nos mandaban el mensaje, las fotos y nosotros bien tranquilos porque es mucha seguridad y nosotros de papás estamos muy tranquilos. Sensacional la tecnología, parece que está uno con ellos, ya no tienen que preocuparse por nada. Está uno viendo que están seguros, que están bien cuidados. Y me siento muy contenta con el viaje a la Huasteca en especial, puesto que vi en las fotografías y en los videos todo lo bien que les estuvieron pasando. El trabajo de ustedes me pareció excelente, los cuidados, la manera en cómo nos iban informando de todos los viajes que hacían. También sobre la seguridad y sobre todo pues que nos mandaban fotos y nos hacían sentir como que estábamos ahí con ellos. Los coordinadores son unos chavos súper prendidos. Buena onda. Muy buena onda. Puro desde trasladarlos al salón, acomodándolos, pero con un ambiente bonito, ordenado obviamente, pero con sutileza, pero al mismo tiempo con colorido y diversión. A mí eso me encantó, me fascinó porque va de acuerdo a las situaciones que ahorita ellos manejan, que ahorita ellos presentan, que ahorita ellos viven y que ahorita nos exigen. Hola, es el segundo viaje que hacen mis hijos, la verdad es una experiencia increíble. Se la pasan súper padre, la verdad esta vez mi hijo estuvo súper, súper entusiasta y muy padre con ellos. Y la verdad fue un contacto súper directo porque Didactica nos tuvo en contacto las 24 horas del día. Gracias. Es la plusvalía que traen ustedes. Yo creo que, no sé si primero hacen un casting para elegirlos, verdad, pero yo sí pensé en eso. Yo creo que para lo que hacemos necesitamos elegir a las personas idóneas. Yo soy Alicia Esquer, soy de Culiacán. Estoy encantada, muy padre del viaje, la verdad, los muchachos se divierten muchísimo. Hay mucha seguridad, conteos a cada momento, traen sus chalecos distintivos. Está muy padre, 100% recomendado. Hola, soy mamá de Diana Paulina. Ella tuvo la oportunidad de viajar con Didactica el verano pasado. Fue una experiencia fabulosa para ella y nosotros como papás. Mi hija ha ido, pues qué te digo, 30, 40 veces al DF y es la primera vez que ella lo gozó al máximo. Didactica te recomiendo al 100%. Agradecerles y saber que los próximos viajes con toda la confianza serán con ustedes. Todo muy bonito, muy divertido, muy explosivamente ordenado. Así te los manejo. Como mamás, pues uno tiene el miedito de que pueda pasar en el camión, que muchas veces uno piensa se va a ir muy rápido o pueden pararse en cualquier parte y no, para nada. Los niños van muy seguros, van cantando, van haciendo, ¿cómo se dice?, actividades en el camión. Llega el momento en que pues para descansar se les pone una película, ya se duermen. Nos levantamos temprano porque los niños tienen pila para rato. Ellos con una hora que duermen ya descansaron, se levantan y a jugar.